¿Cuál es la actualidad que viven? ¿Cuál es la actualidad que viven? ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo anda? Bien, bien, Juan. Como ven, Juan es unos cuantos años menor que yo, por eso me trata de usted. Juan, ayer una gran movilización de los movimientos de trabajadores desocupados, de los movimientos sociales, que confluyó en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Nos podés contar, le podés contar a la audiencia cuáles eran las reivindicaciones que levantaban ustedes y las características y la masividad de la movilización? Juan, en primer lugar, frente a una disparada inflacionaria que va a rondar cerca del 47%, con el enfriamiento de la economía en el marco de la pandemia, la crisis económica mundial, nuestro país ha sufrido consecuencias sociales gravísimas. La pobreza y el hambre se han incrementado de manera considerable. Las organizaciones piqueteras que tienen una larga tradición de lucha en la Argentina, que fueron una respuesta de organización en los desorganizados, es decir, han venido desde el menemismo hasta esta parte organizando a todos aquellos que han quedado por afuera de la posibilidad de vender su fuerza de trabajo, es decir, que ni explotados pueden ser. Esto para dimensionar al sector que representamos. Nosotros representamos hoy a aquellas personas que en los barrios no tienen ni la posibilidad de ser explotados. Ser explotados con los sueldos de miseria que estamos hablando en la Argentina y ni que hablar de la situación de los ingresos en términos de asistencia social comparado con una canasta de pobreza que anda arriba de los 65.000 pesos. En ese marco, las organizaciones ayer construimos un hecho político de masa sin precedentes en los últimos tiempos, que fue a llevar un pliego que puso en el centro la cuestión del hambre en la Argentina, la cuestión de que cada vez haya más personas que no puedan tener acceso a una nutrición elemental. Que denunciamos que la asistencia tan promocionada por los equipos comunicacionales de Alberto Fernández, del mediático Ministro Arroyo, se traduce en los materiales, en lo concreto, en cuatro o cinco productos que no alcanzan para poder llevar adelante la tarea sociocomunitaria de cualquier organización social, de hacer un comedor, hacer una copa de leche, con lo que se merece un niño, una niña, una persona de la tercera edad, que es un valor nutricional que le permita salir de, en muchos casos, malnutrición crónica. Entonces, frente a eso, frente a la necesidad de incorporar la cantidad de desocupados que se vienen sumando en estos últimos años, queríamos también que el potenciar trabajo tenga un alcance, y es decir, debería ir hacia la universalización. El único programa anunciado por el gobierno fue el potenciar trabajo. Si no, vayamos a los archivos, revisemos, googlemos, y vamos a ver que la única política pública en materia de apuntar, como llaman los capitalistas, el pleno empleo, era a partir del potenciar trabajo. El potenciar trabajo son 12.200 pesos por mes, en el caso de tener una calificación, equipar al salario mínimo de 24.000 pesos, y esto no lo tiene casi nadie. El 95% de los beneficiarios del potenciar trabajo cobran 12.200 pesos, y ese era el principal programa con el cual iba la Argentina a encaminarse hacia el pleno empleo. No hay otra explicación de que por qué fue tan masiva la movilización, sino analizamos las condiciones materiales en las cuales viven cada vez mayor cantidad de personas en la mejor cantidad de personas en la Argentina. Juan, el dirigente del peronismo burgués y burocrático, como para usar palabras de Santucho, ha declarado ayer que la movilización tenía carácter electoral, que se movilizaron ayer porque vienen las elecciones. ¿Qué le podemos decir al Chino Navarro? Bueno, la verdad que voy a decir algo que quizás parezca contradictorio, pero a ver si se comprende. Si todas las organizaciones sociales que estarían ayer representadas, representan, que estuvieron a la 9 de julio, si todas las organizaciones sociales que ayer estuvieron a la 9 de julio, tendríamos una alternativa política en la Argentina y ahí tendrían que estar preocupados, porque seguramente le quedaría poca gestión al Chino Navarro, poca gestión a Arroyo, porque sería otra la realidad de la Argentina. Si nosotros pudiéramos sintetizar ese universo de organizaciones sociales, una expresión política con capacidad de disputar gobernabilidad en la Argentina, bueno, estaríamos hablando de otra situación. Lamentablemente eso no ocurre, y lo que sí expresa el Chino Navarro en una chicana política es reducir la expresión marginal del FID, que estamos hablando del 1,8% de los votos en la Argentina, al conglomerado diverso de organizaciones sociales, que están ahí no porque defienden una salida política revolucionaria en la Argentina, sino que representan a cada vez mayor cantidad de personas que no tienen para comer. Ya saben que no van a conseguir trabajo y todos los días salen a la calle a inventarse algo para llevar 100 pesos y comprar pan, 200 pesos y comprar alita, 100 pesos más para comprarse un jugo y ver si le pueden dar comida a 5 o 6 que viene de una casa. Entonces, esto es una chicana que utilizan para no abordar con seriedad la problemática estructural del hambre y el desempleo en la Argentina. Juan, no, escuchándote, digamos, y teniendo en cuenta los números, los 23 millones de pobres, dentro de esos millones de pobres, los que más sufren la pobreza son los menores de 14 años, me sorprende cada día las declaraciones del ministro Arroyo cuando dicen bueno, no, el Ministerio de Desarrollo amplió, digamos, la cantidad de presupuesto para cubrir las necesidades de los movimientos sociales y de los desocupados. De ese discurso a la realidad concreta y material que vive la gente, ¿cuál es la situación, digamos? ¿Hay una brecha real o el ministro Arroyo simplemente, digamos, construye un discurso que no tiene nada que ver con la realidad? Voy a partir de una hipótesis que probablemente sea equivocada. Supongamos que el ministro Arroyo, los compañeros y compañeras de la FETEP integrados al Estado, los funcionarios progresistas que acompañan a Alberto Fernández, los ideólogos del grupo Callao y demás, piensan, porque son intelectuales, son gente con formación académica, piensan e intentan llevar adelante programas para amortiguar la situación de pobreza estructural de la Argentina. Pues nosotros decimos que con eso no alcanza, porque lo que hay que poner en el centro de cualquier gobierno es el desarrollo económico del país. Si nosotros no generamos las condiciones para que todas esas personas que hoy no tienen para comer se puedan incorporar al mundo del trabajo, tengan un trabajo digno con los derechos que corresponden, no vamos a poder resolver nunca la problemática de la Argentina. Entonces, lo que habría que discutir es programas de infraestructura sociocomunitaria, programas de vivienda, programas de obra pública, eso realmente incorporaría esta gran masa de desocupados al trabajo formal, que impactaría en que el mercado interno se dinamice y probablemente la situación económica empezaría a moverse. Y el Estado tiene que estar presente llevando adelante este tipo de política y apostando a la progresiva industrialización del país. Si no, no hay otra posibilidad. Antes, las movilizaciones, durante mucho tiempo, se realizaban a la Casa Arena en el Ministerio del Trabajo, se realizaban a la Casa Rosada con la denuncia política del gobierno de turno. Hoy tenemos la mayor movilización de los últimos tiempos en la Argentina a desarrollo social para pedir no morirse de hambre, asistencia alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Juan Ruedin, referente de la corriente político-social 29 de mayo. Tus dos últimas respuestas nos hace pensar que esta corriente política no se queda solamente en reclamar planes y mercadería, sino que, bueno, se deja ver un proyecto político de país de solucionar los problemas de fondo que tiene el pueblo argentino y la economía argentina, ¿no? No sé qué nos podrías ampliar sobre esto. No, nosotros siempre debatimos la cuestión estructural del país. En el país tratamos de tener información, tener elementos para poder analizar. Si no, es imposible comprender lo que nos está pasando y mucho más difícil es poder empezar a elaborar propuestas. Lamentablemente estamos en el subsuelo, digamos, en términos de capacidad organizativa del conjunto de la izquierda. El otro día escuchaba que menos del 1% de la gente se declara ser de izquierda en la Argentina. Estamos en la marginalidad política total. Es responsabilidad nuestra empezar a discutir en los lugares donde tenemos capacidad de organizarnos, en nuestro caso en los barrios, con nuestros vecinos y vecinas, empezar a discutir qué pasa en la Argentina y cuál es la salida que nos merecemos, quienes han elegido vivir en la Argentina, que seguramente no es este proyecto encabezado por Alberto Fernández y que va a ser un proyecto verdaderamente popular, plurinacional y que retome el control soberano de los resortes de la economía en la Argentina. Nosotros entendemos qué pasa por ahí. Habrá que ser paciente, discutir esto con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, ser amplio para ir con otros sectores, elaborando propuestas conjuntas. Nosotros confiamos en la capacidad de resistencia del pueblo, de los trabajadores, trabajadoras de la Argentina, porque este país es riquísimo en experiencia de lucha. Desde la primera organización anarquista de principios del siglo, el surgimiento de la CGT, la resistencia peronista, la lucha revolucionaria de la organización armada de los 70, la resistencia a la dictadura por las organizaciones de derechos humanos, los movimientos desocupados que surgieron como respuesta en el liberalismo, como la lucha del movimiento de mujeres de disidencia en el último tiempo, demuestran que tenemos horizonte. Así que bueno, habrá que tener paciencia y seguir construyendo y apostando siempre a la unidad de acción y construir en conjunto a pesar de la diferencia. Bien, Juan, tu final prácticamente le dio un cierre a la intervención, pero bueno, si querés agregar algo más, complementar con algún otro tema o un saludo que te parezca a nuestra audiencia. No, agradecer a los que están del otro lado, es muy importante a todas las compañeras y compañeros que apoyan al programa, es muy importante el apoyo del que está del otro lado y también la participación, ¿no? Es fundamental, un canal de ida y vuelta y la radio siempre nos hace pensar, reflexionar, así que los felicito por tener la constancia de seguir adelante en estos tiempos con un programa político. Muchas gracias, Juan Ruedi, referente de la Corriente Político-Social, 29 de mayo. Gracias, Daniela, a todos, ayer. Un abrazo.